Y esta ya es la última referencia que os hago, porque es la última placa que hay dedicada a Rincónetti y Cortadillo. Si hay tantas placas de Rincónetti y Cortadillo dedicándolo aquí en mi ciudad de Sevilla, ¿por qué no iba a ser yo algunos vídeos mostrando que en mi ciudad se le hace cierto homenaje a la novela de Cervantes? Bien, es cierto que es una novela que describe bien Sevilla en muchos aspectos, pero que deja caer allí la existencia del crimen organizado. Y luego haré un vídeo resumen más o menos de la idea que os quería mostrar un poco. Muchas veces para divulgar información uno no tiene que tener tabú, porque la información no es dañina. Dañino es qué es lo que se puede hacer con ellos o qué es lo que puede pasar si... No sé, a ver, son temas que tampoco gustan mucho hablar, porque ya te digo, el valor más fuerte que tuvo la garduña es que apenas nadie sabe de su existencia en el pasado o el posible sobrevivir que tuvo a través del tiempo. Os mando un saludo, un abrazo, y nada, a disfrutar de una tarde normal y corriente en Sevilla. Ya saben que si pueden pagar, pueden respirar. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!